chico chicas bienvenidos a del player te saluda y comenzamos el vídeo del día de hoy amigos estamos aquí otra vez en autobús simulator última chicos del juego que de verdad me ha parecido espectacular en cuanto a calidad gráfica que de verdad está impresionante chico y se lo recomiendo de inmediato así que chicos bueno vamos a mejorar nuestro autobús el que ya tenemos pues no tengo para comprar otro todavía puesto que he desbloqueado la terminal que me han dicho un suscriptor me ha dicho culiacán guadalajara así que eso es lo que he desbloqueado en este grandioso juego chicos así que vamos a personalizar el autobús este de momento no tengo muchas cosas aquí vamos a ponerle wifi que sigue es cierto que los pasajeros me molestan pidiéndome wifi pidiéndome la contraseña del wifi porque no tienen data en su dispositivo móvil así que chicos vamos a comprar el wifi excelente y compramos las pantallitas mira se pusieron las pantallitas de llave y se pusieron las pantallitas espectacular porque a veces también me dicen que no tengo que a dónde van al centro multimedia pues aquí está el centro multimedia y está perfecto y bueno no sé a un cuerno mira vamos a ver cuál compramos a ver este pues no no ese tampoco no se no 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 se ese está raro pues no sé yo creo que me voy con este ese está bueno ese está bueno excelente chicos a ver accesorios vamos a ver que le ponemos en la cabina vamos a ponerle una tacita ahí está vamos a ponerle el teléfono perfecto a las gafas las gafas de aviador gafas de aviación y le ponemos una banderita que banderita le ponemos vamos a ponerle la banderita americana ahí está ahí está excelente que más le podemos poner bueno ya me estoy quedando sin dinero a la pantalla mira la pantalla le está acá bajito está perfecta está de acá arriba pues como que no sé de momento los asientos pues vamos a ponerles unos 200 comodísimos en blancos y blancos tan espectaculares los rojos no me gustan tan bueno esto tan más espectacular todavía y esto es bueno vamos a poner los blancos chicos si vamos a ponerle los blancos así estilo elegancia mira y ahí está mi autobús chicos ahí está mi autobús que les parece está espectacular de momento todavía pues no tenemos más para modificar así que pues vamos a hacernos la ruta chicos vamos a estar en la ruta que ya teníamos que ya les había dicho que me han dicho de guadalajara a culiacán así que pues son 808 kilómetros un bastante bastante kilómetros bueno vamos a ver el precio los boletos lo vamos a poner en 34 un poquito más 35 porque pues llevamos 36 porque pues llevamos wifi multimedia y le vamos a poner comida también mira le vamos a dar agüita café como es un viaje largo y le vamos a dar pues hamburguesas hamburguesas refresquito también bajista refresquito perfecto refresquito y ahora pues debería ponerle más caro el precio de los boletos porque de verdad llevamos bastante ahí está 37 perfecto lo aceptamos chicos y nos vamos nosotros y nos vamos nosotros jugar ahí está vale entonces vamos a esperar el tiempo que dice aquí y pues regresamos ahorita chicos para chicos entonces ya vamos a empezar el juego listo para la ruta excelente nos vamos a topar a un bus y felix books esos van están en el camino así que vámonos a ver pues como es esta ruta chicos pero que sea muy bonita a los paisajes y todas esas cosas bueno ya estamos aquí en el autobús pero te hago configurar la vista porque así no me gusta un poquito más para atrás y esto un poquito ahí pues ahí estoy está perfecto bueno no sé ahí va bien ahí va bien ahí está listo y en y arrancamos entonces perfecto y bueno a dónde tengo que ir ahí está ahí al frente hola amigo cómo estás bueno ese es nuestro colega el que nos va a estar ayudando a meter los equipajes y a darle comida a los a los a los ya iba a decir a los animales a los pasajeros chicos vale aquí los estacionamos perfecto abro el maletero entonces y luego hago las puertas las puertas ahí está vamos a omitir esto para que se suban rápido los pasajeros y que no he visto ni cuánto cuánto boleto he vendido ahorita no nos damos cuenta 40 boletos no está mal dale mírame autobús espérate chicos mira el autobús acá que dice culiacán guadalajara vamos a estar viajando esa ruta abajito dice mi nombre jejeje y el de la expresa ahí está mi autobús chicos qué les parece pues vámonos cerramos aquí cerramos acá y cerramos el equipaje ahora está todo asegurado perfecto y nos vamos vamos de reversita donde está la salida alguien me puede decir creo que la salida es por allá no ay no mira dónde está la salida está acá vale que ahí está ahora vámonos ok vamos a decirle a los pasajeros que la hora de salida ha llegado a 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 chicos pues estamos en culiacán chicos esto es culiacán mira mira la ciudad de culiacán perfecto unos edificios por allá por acá chicos el que sea de ese país que me diga si esto es así verdad esta terminal pues está bastante chiquita tal vez el autobús no sea súper cómodo pero está bien que te pasa por decirle puesto unos asientos de última generación bueno bueno los clientes nunca son conformes chicos vámonos vámonos a toda marcha chicos comenzamos el viaje del día de hoy 815 kilómetros chicos vamos a estar recorriendo una gran gran vía vía una gran carretera no puedo ver nada en la pantalla espérate 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 es que esto se por acá centro multimedia multimedia y el wifi y ahí está ahora sí vamos a esperar que se cambie la pantalla aquí está ya se cambió el semáforo y lo vamos no venga nadie verdad no 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 viene nadie está espectacular mi bus me encanta mi bus vale que van viendo los pasajeros en la pantalla que no veo bien bueno chicos uno de ustedes que estaba viajando me he parado más mal aquí bueno cálmate cálmate que está en roja ah ya está en verde ahí lo vamos vamos a esperar salir de este sitio uy que si estaba en blanco es que me he demorado mucho seguro bueno no pasa nada hay dinero bastante para para pagar todas esas boletas boletas injustas bueno vamos saliendo ya de julia vamos vamos ya voy a ir en vista interior ya y me he pasado otra ah bueno ya que no importa nos vamos en esta vía que en esta vista que vemos mucho mejor dice que hay que ir para allá vamos 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 a tratar de jugar en regla en regla ok acá que? 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 donde? 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 ah vale más adelante más adelante acá ahora si tenemos la señal esta y ahí lo vamos y ahí lo vamos perfecto es que soy un buen conductor chicos a ver chicos van cómodos van cómodos allá en la parte de atrás es que no puedo ver la parte de atrás solamente puedo ver aquí al compañero este que está todo raro está como torcido vamos a poner el piloto automático en 100 kilómetros 150 ahí está y nosotros pues a conducir chicos a ver que los los pasajeros van viendo películas y todo van muy muy cómodos llevan el wifi todo incluido para que vean las redes sociales y todas estas cosas es que no hay otra ruta más espectacular como como viajar con mi línea de transporte chicos bueno que cuando sea millonario también pienso poner una una línea de autobuses chicos para viajar al mejor estilo vamos a ir viendo gameplays y todas las cosas estas en mis buses y pues bueno chicos mira ya vamos saliendo de la ciudad incluso ya vamos por aquí por el desierto por el desierto de México yo no conozco mucho México chicos no conozco México así que no sé si esto sea así verdad ah vale que cuando enciendo las luces se prende el dispositivo pues entonces vamos a prenderlo ahí vamos mucho mejor excelente ahí va un patrulla así que no quiero golpearlo para que no me volete y pues bueno chicos también les iba a contar que pues en farming estoy muy 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 emocionado con la con la nueva actualización que tenemos le estoy dando duro al al tema de de la máquina nueva estoy tratando de cosechar bastante algodón pues para comprarme un nuevo tractor y luego de comprarme un nuevo tractor pues entonces entonces compraría ya sea eh otra otro campo y pues luego de ahí pues a seguir cosechando más para comprarme pues otra máquina de la misma de la misma chicos porque de verdad esa me ha encantado el tema del del nuevo sistema de empacado redondo eso no lo tenemos en el juego así que pues está muy muy bien a mi parecer que tal ustedes por lo que veo también les ha encantado mucho ustedes esa actualización nueva que nos han traído hay que esperar que no se demoren tanto en otra actualización y pues bueno no tengo mucho dinero ahorita tampoco en farming así que por eso no les he traído otro video de Ford oye esperate esperate que que le pasa ah donde esta el pito acá ay ese pitido ese pitido esta rarito uuuh me choco con este tonto no se porque se frena bueno chicos eh había leído por ahí en los comentarios que en cuanto a calidad gráfica le falta bastante en serio yo no creo que le falte bastante mira si mire esos paisajes chicos bueno vamos a rebasarnos a estos tíos de aquí que van súper lento y uuuh no 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 todavía no puedo iba a rebasármelos y pues venía alguien enfrente que solo se puede ir a 45 de velocidad aquí pero con estos tontos aquí uy no vale lo que si siento que le falte a este juego pues es como un poquito más de es que yo no se si los buses tengan freno de motor no se no se si los buses yo creo que no verdad creo que los buses no tienen freno de motor chicos bueno que le falte como un poquito más de uy al fin un doble pero que en serio que le pasa que le pasa a mi han visto eso yo no he sido yo no he sido ha sido culpa de ellos estos tres de los tontos carros espérate que ahorita me lo alcanzo y me lo rebaso no puede ser en serio pues mira chicos lo increíble que tenemos aquí de calidad gráfica chicos ay ay rayos jejeje bueno ahora los los pasajeros no están muy felices que digamos vamos a detenernos aquí para pues que coman algo adiós soy tonto pero es que yo tengo comida yo he comprado comida vámonos le damos comida abastecimiento adiós ahí está perfecto ahora están comiendo vamos a poner los limpios parabrisas los limpios parabrisas ahí están que me gusta mucho también el tema de la lluvia en el parabrisas que se ve bastante bien vamos a ver vamos a ver un viaje calmadito aquí sin chocarnos ya nos hemos pasado a esto que nos han golpeado antes porque me golpearon eh debería ponerles una infracción pero bueno parece que aquí no hay infracciones bueno que tenemos un viaje bastante largo en esta ruta no sé cuánto llevo ahora voy a ir por acá que siento que esta mula va un poco más rápido ahí está perfecto me lo rebaso ay que caramba me ha fallado ahí los peligrosos suks túnel suku túnel un túnel hecho por sukus pues claro acá dentro del túnel no está cayendo el agua me encanta eso ya está espectacular mira este túnel está muy muy bonito a diferencia de los otros túneles que tenemos en otros juegos pues que son solamente pues blanco y la vía y ya está acá si lucecitas y todo mira lucecitas y todo a ver ahí para que se disfruten bien la vista chicos y ahí vemos completamente todo el parabrisas esto un poquito más para atrás y ahora sí vemos más completo el parabrisas espero no chocarme jejeje bueno voy a bajar esto igual un poquito ahí ahí está perfecto porque ahí me guío más con el timón para ver por dónde voy mira puro calor rojo vale ahora vamos saliendo y supongo que va a seguir cayendo el agua o ya ha escampado supongo ah ya ha escampado bueno pues está bien no importa uy un tope ahí vale no sé cuánto vamos vale nos faltan solamente 158 kilómetros chicos ehh raño que me he hecho cago aquí de lo más tonto chicos de lo más tonto me he hecho cago yo aquí pero bueno no importa madre mía me he hecho cago ahí de la manera más tonta chicos bueno pues a ver una cosita acá ahí nos vamos mejor chicos vamos a darle comida otra vez a los pasajeros y ya vamos llegando y no me quiero quedar con comida bueno han sido 800 kilómetros y de verdad que no he sentido mucho eso de 800 kilómetros vamos a darle comida vale espérate un segundo aquí ahí está vámonos ahora ves vamos a darle comida no se puede de nuevo tenemos que meternos por acá por esta bajadita ahí vamos perfecto y ahora pues para acá ¿no? si otra vez comidita chicos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahora para donde es la cosa para la izquierda ¿no? uy uy que tenía un taxi ahí y pensé que lo iba a chocar bueno de verdad califiquen como conduzco chicos yo siento que conduzco bastante bien a ver a ver para allá me queda mi casa y la luna chicos mira la luna que tenemos aquí el pedazón de luna miren la luna que luna vamos a darle más comida a los bueno vamos frenando porque viene un semáforo ya no le puedo dar más comida a los chicos porque eh tengo que esperar a que se ponga en negra ahí está así hay que esperar a que se ponga en rojo la lucecita de abastecimiento y ya estamos llegando a nuestro destino chicos llegando llegando ¿eh? ¿que? ¿como me soca? y do pues a ver ya está en verde ya está en verde print mexico eso es una compañía de músicos a ver ya está acá y creo que me ha sobrado comida ¿no? creo ya creo que es al frente ajá si es al frente chicos la terminal pues hemos llegado chicos salos y salvos ninguno se ha muerto de un paracho ni nada uff es la misma terminal vamos a quitar el piloto automático ahí está y nos estacionamos chicos y nos estacionamos chicos hemos llegado a nuestro destination ahí está ¿que les ha parecido el viaje chicos míos? ¿como está? se las han gozado vamos a seguir desgrupeando más rutas en este maravilloso juego y pues ir viendo para ver que ruta es mejor que la otra y así pues explorando el mundo que tenemos aquí porque tenemos muchas rutas aquí que explorar chicos así que pues esto ha sido el video del día de hoy chicos vamos abriendo aquí la los los maletas la puerta principal y la puerta secundaria chicos nos vemos en otro viaje chicos esto ha sido todo por hoy así que chao cuídense y un saludo ют y y y y